Estamos de vuelta a las clases, como todos los años, durante 5 años entregamos siempre los materiales de estudio, las mochilas, libretas y tenemos un kit básico que los ayudará a este regreso a las clases. Hoy específicamente nos encontramos en Centro Mater, en el cual vamos a estar dando más de 500 mochilas con sus útiles escolares a los niños. Gracias al Distrito 3 y a nuestro comisionado Carollo por siempre dar presente a toda la familia del Centro Mater. De verdad que es bastante incentivo para los niños y para los padres para el comienzo nuevo de este año escolar nuevo. Este es el primer día de la escuela. Nos volvimos de la escuela y estamos obteniendo un bolso gratuito. ¡Muy bien! ¿Puedes mostrarme tu? Tengo un blu. ¡Oh, bien! Tengo este notepad de compositiva para escribir y hacer mi matemática. Tengo un compositivo para escribir y un compositivo para escribir y un pouch full de, como, blue highlighters y marcas y penas. ¡Muy bien! ¿Cómo te emocionaste? Tengo un saludo para volver a la escuela. Tengo muy emocionado y kindo de nervioso. Es una de las cosas que siempre aprecio de esta escuela, que siempre watch out por todo lo que los niños necesitan. Siempre damos a lote de comida, y creo que es algo grande que supporta esta comunidad que necesita. ¡Suscríbete al canal!